¡Vamos! 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 Encuentro. ¡Va! ¡No os toque, va! ¡Eh! ¡Méncale! ¡Va! 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 No lo vean, no lo fueron con ganas, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es es! ¡Eso es! ¡Y salvo a tocar, y salvo a tocar, va! ¡Otra mano! ¡Va, aquí, va! restless ¡Va!, ¡va! Buenas controles, buenos pases, Orlando hay que salir a tocar, si te pases no saliste a tocar Orlando, no saliste a tocar Orlando, ninguna, ninguna, si no hay pase tienes que salir a tocar coro Una bola Vamos a aprender el domingo, ¿eh? ¡Vamos! 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 Justiaba una organización ...de un lado para otros muertos... ...es poco más rápido que ellos... ...es tanto en segundo año... 2. 3. 4. 3. 7. 9. 10. 10. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a correr aquí o no hay? ¿Vamos a correr? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tocó! ¡Tocó coro! ¡Mirá un... ¡En dentro dentro! ¡No estoy en la vista del coro! ¡Estoy por dentro de los coros blancos! ¡Por dentro de los blancos! ¡No estoy en el coro! ¡Salgo al coro a tocar! ¡Y vuelvo al coro a tocar! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Ahí rico! ¡Ahí no recibo! ¡A la zona blanca! 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 ¡A la zona blanca!